Don Luis, usted, yo le recuerdo, yo le recuerdo... Me alegro que me recuerdes. Le recuerdo a usted en una... Me parece que era el Cid Campeador que usted hacía de Don Rodrigo Díaz de Vivar. No. La primera película que rodó televisión española. No, no, yo era el Cid Campeador. ¿El Cid Campeador? Oh, qué televisión. ¿Qué televisión aquella? ¡Ah, sí! Se me ha escapado la leche. La leche, Pascual. Está tirando la beso ya, pues. Pues no, yo he fingido la televisión. No, yo sigo teniendo la televisión de aquellos tiempos. Pues yo me inventé una televisión para mí. Yo no me he gastado un... ¿Cómo ha puesto esto? Yo no me... Muchas gracias, doña Concha. Si no fuera por usted... Me pongo nervioso. Doña Concha. Se ha vertido todo... Saca usted la rejilla. Todo el caldo se ha vertido por ahí. Bueno, dígame. No, nada, que estamos hablando de la televisión. Yo no he comprado nunca un televisor. Sigo teniendo el mismo. En casa. No me diga que tiene usted todavía blanco y negro. No, no, no. En color. Porque te lo voy a decir por qué. Sí. En la parte que tengo de casa es una caja de naranjas. Sí. El taberno es de Valdigna. Sí. Entonces... Es que usted es humanita, sí. No, no, no. Y ha hecho una televisión de la caja de naranjas. No, no, no. He hecho una... 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 Una forma de pantalla, por los dos lados. Sí. Y entonces la pongo en una mesa. Hasta la altura. Y le digo a Amparo. Amparo, ¿vos la televisión? Sí. ¿Con cuál quieres dejar? Es igual. Porque es carnal. Somos la primera, Diego. Somos la primera. Y entonces yo me meto detrás de la caja. Sí. Sago a la cabeza por ahí. Y hago programas. Sí. Sale mucho más barato. Sí. No digo palabrotas, no digo tacos, no me desnudo para nada, pues solo se me ve la cabeza. Eso sí, la cabeza completamente desnuda. Y luego me llevo a otros amigos, compañeros de radio y televisión, y cuando quiero que haya más variedad, es el meter en un cajón de las naranjas, y ahí los tengo un rato. Y es más barato, además. ¿Sí? Es más barato. Sale económiquísimo. Sí, sí. Claro. Y del consumo de energía, cero prácticamente. No, nada, si eso no va a enchufar ningún sitio. No, nada, si acaso les he hecho un irrigador cuando ya se están poniendo muy pesados. Ya. Y queda, oye, al programa que dije yo, que yo quiera y canto lo que quiero y canto lo que sea. Hablando de cantar, ¿recuerda aquella canción que era el número uno del hit Paré y de la... Aquella canción que cantábamos todos aquí. Como era, hombre, sí. ¡Oh, cómo suena esto! ¡Qué sonido! Acuérdala, la voz que tenía plazo y domingo entonces. ¡Gracias!